¿Qué están haciendo ahora? Una campaña que nació en Zárate con los parientes directos para recabar firmas y que se anule la sentencia de los imputados. Se anule la sentencia de los imputados. Lo van a plantear en casación, que fue ilegal que un mismo abogado defiende a los ocho porque se chocaban los intereses. ¿Por qué lo van a llevar a casación esto, para mí con la complicidad de Tomei? Para pedir la nulidad del juicio. Día clave para la defensa Rackbier. Están buscando abogados para esta nueva etapa. ¿Puede llegar a tener algún beneficio si alguno se abre de ese grupo de ocho? Está quebrado el eje de los Rackbier. Lassie Nalli, Ayrton Violat y Lucas Pertossi son los que ya están hablando con otros abogados para representarlos. Van a intentar hacer una campaña agresiva en cuanto a quiénes son, ¿no? O sea, en cualquier momento empiezan a dar entrevistas y a llorar en cámara. Ya dieron una, ya dieron una desde un celular, nosotros nos fuimos otra vez. ¿No fuimos? No fuimos, nosotros nos fuimos. No, se murió solo. En medio de esta noticia, un móvil que cumplía con su trabajo en Zárate, más precisamente frente al domicilio de los Thompson, fue brutalmente atacado por integrantes de dicha familia, en una muestra más de la violencia con la que se maneja el clan Thompson. Veíamos la violencia en tiempo real, en vivo, televisada. Ahora, fuiste víctima del clan Thompson. Estamos en el domicilio de la familia Thompson. A ver, aquí, aquí están llegando. ¿Por qué? No te alcanza. Bueno, no, 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 no. La manera que recibieron, como que rompieron, le fueron a pegar al camarógrafo, demostraron que lo que no le gusta lo rompen a trompadas. Lo que no le gusta lo rompen a trompadas. ¿Lograrán anular la sentencia a los asesinos de Fernando Baez Sosa? Si vos lográs que el juicio se anule, no lo podés volver a enjuiciar por el mismo cargo. ¿Por qué lo podrías enjuiciar? Homicidio en Ría, homicidio simple con dolor eventual. Se te cae la perpetua. Acaba de llegar una información a vos de último momento. Sí, el doctor Martín Tracolino está prácticamente cerrando con Sinalis. Hoy tuve una reunión, de acuerdo a lo que me informan. Estuvo justamente en un encuentro, simplemente queda la última palabra, pero ya abrí un acuerdo para que sea él quien lo patrocine de ahora en adelante. Un penalista de reputación, un penalista que supo tener casos sonados, como por ejemplo un juicio que tuvo como destinatario al expresidente Carlos Saúl Menem. También que hizo todo el seguimiento de la desaparición y aparición de Marcela Bástegui, la madre de Luis Miguel. Tiene causas realmente... Resonantes. Resonantes.